I got the only key know how to turn it on The way I never llama you, the only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú, tú eres el Iman y yo soy Emetel Me voy a acercándor, voy a armándor plan Solo con esa lucha se le repulsó Oh yeah, ya, ya me está costando más de lo normal Todos mis sentidos van viendo más Este es lo malo sin ningún apuro Oh, jaz vas Seeayi póra bakkil o'u alu lukka puttu Enna sanjitáđ, enna sanjitáđ Poástro bachabacáma kúnda Vachanchu sanjitáđ, sanjitáđ Pasku lukka vach scu bókkku nuthán Onnunu vet chi tahale, onnunu vet chi tahale Labbu bukku vannun neñjiqu kuullu Open sanjitáđ, sanjitáđ Ora paarvayala enna sanjitáđ Enna sanjitáde, enna sanjitáde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!